¿Cuál sería para mi copachito Víctor Estrella? Esto se llama y suena Todos quieren bailar Ni gozar Todos quieren bailar Por aquí, Don Foris, mándale un saludo Al Caifán Aunque me diga que soy tóxica De parte de Rocío Aguilar Te canto mi huaracha Huaracha del solar Te canto mi huaracha Huaracha del solar Cuando se pone sabrosa Luis Luis Malva Tengo tu pinche rolita A mano, güey, ahora sí Te encontré, papá A mi copachito Víctor Estrella ¿Qué andas, compadre? Mamut Dice saludos Desde la farmacia Consultorio médico Care de Naucalfa Arieta Cuba Casilla ¡Quiva! 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 Ay son herrita Y ahora Gozá la mula dora Gozá ahora Góza ahora Con wheels Que la tumbadora ¡Habla, Díaz! ¡Habla! ¡Ey, africano! ¡Habla, Díaz! 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 ¡Habla!